¿Vamos un tequilita, no? ¡Tequilita! Gracias, 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 gracias. La verdad, estamos felices, contentos de estar trabajando por tercera ocasión. Cuarta ocasión aquí en esta cabina, ya cuatro veces, durante dos años, la verdad. Gracias. Sonido Capricornio, con una pensión, sonido, dice... Saludos, mi Pepe, gracias. Gracias, mi compadrito Chicharón, el peluquero número uno de todo Naucalpan. Ya te adueñaste de todo, compadre, de toda la ruta 07. ¡Tequila! ¿Nos tomamos un tequilita, no? ¡Tequila! Bueno, pues vamos a continuar esta tarde, perdón, esta mañana. amaneciendo y gozando, amaneciendo y bailando. Dice mi canalito que Gillo DJ Morales nos está sintonizando aquí con mi canalito Foris. Hoy estamos en TV Radio. La verdad, se fue la luz, pero ni modo, la trajimos desde por allá, de la otra colonia, ¿no? Con suena Tulpetlac. Del post de... Pues ni modo, vamos a continuar. Vámonos recio con esta cumbre sabrosa. Mira nomás. Vamos a ponerle sabor al caldo, esta mañana. Venga. ¡Vepa! ¡Vea! 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 ¡Ahí! Mi carnalito Jorge Leile. ¡Ahí que! Ya está el sintonía. Es Ricardo Vilches. 100% Discomóvil América. Vamos a ponerle sabor al caldo esta mañana Qué bonito empieza Amaneciendo y bailando Amaneciendo y gozando Hasta Naucalpan hoy Qué bonito Es el Domingo González Jorge Leite Ricardo Milchis Es César Acosta César Méndez Venga lo chulo de la cumbia ¿Para quién? Tabeto Mamilas Esta mañana Beto Mamilas Arriba el pulque Beto Mamilas Esas chicas de negro Hoy tenemos tres chat Venga lo chulo Para que se ponga chido Bailar y gozar Uepa Uepa Ajá Deja Bailar y gozar Es curso de la cumbia La cumbia Y lo chulo de la cumbia Esas chicas de la cumbia Deja Trabajo La cumbia Cable Amin you too? Esas chicas de la cumbia Que bonito, que bonito ritmo, esa mañana, sonido Boris, sonido Júpiter, Naucalpa, Ecatepec, Hasta el Gabacho, ¡ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer? ¡Qué bonita salsa! Gracias por ver el video. ¡Ajá! 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 ¿Qué? ¡Ajá! 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 ¡Ajá!